El Nuestra.online, plataforma Moodle de la unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino. Buenos días, amiguitos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andra Rivero y yo voy a ser su maestra de valores durante este año escolar 2021-2022. Aquí vamos a aprender muchos valores y entre esos les vengo a hablar sobre un valor que es muy importante para nosotros y es el valor de la amistad. ¿Pero qué es el valor de la amistad? Pues es una relación afectiva entre dos o más personas. ¿Pero cómo podemos demostrarlo? Pues lo podemos demostrar a través del valor del respeto, la tolerancia, la solidaridad, la humildad y entre esos muchos más. Espero que hayan entendido lo importante que es este valor para nosotros. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos pronto. Un abrazo. Chaito. Gracias. Gracias. Gracias.